Los agos de estos carnavales Carnavales, carnavales, chayama chayam cuti mungi 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 ¡Guarma chayam suyas gaike, sotero chayam suyas gaike! toca, toca esa guitarrita, César Quispe, Gabilán Ajicito rocoto, piñan piñan jam, jam, jam que alas tanqui Aquisito rogoto, piñam piñam jam haganlas langki Pibachay kitam, restay culowe, barmayan alay karun charunay pa Pibachay kitam, restay culowe, barmayan alay karun charunay pa Aquisito rogoto, piñam piñam jam haganlas langki Aquisito rogoto, piñam piñam jam haganlas langki Pibachay kitam, restay culowe, barmayan alay karun charunay pa Pibachay kitam, restay culowe, barmayan alay karun charunay pa Pibachay kitam, restay culowe, barmayan alay karun charunay pa Quanta plaza cha pipas, wabanga plaza pipas Cuchón, cuchón, mi tososo, ya está más y chale Posa la vida con airampito Taita y quechón león, mamá y quechón tigre Taita y quechón león, mamá y quechón tigre Manñañu caoria y wa, tupe y con la misma Manñañu caoria y wa, tupe y con la misma Malita pibespercachkay, babucha pibespercachkay Malita pibespercachkay, babucha pibespercachkay Llevi ya tu patinjo, pase y pibla hangi Llevi ya tu patinjo, pase y pibla kingi Llevi ya tu patinjo, pase y pibla hangi Ahora si pasña y cuna, suco suwa cuna Ahora si mahta y cuna, supa y mahta cuna Llevi ya tu patinjo, pase y pibla hangi Ahora si pasña y cuna, suco suwa cuna Ahora si mahta y cuna, supa y mahta cuna Llevi ya tu patinjo, pase y pibla hangi Llevi ya tu patinjo, pase y pibla hangi Música